Y estoy con las chicas, ladies, ¿no? ¿Cómo es? A ver, de ladies, ¿cómo están? Los nombres, ladies, Cecilia, Lucrecia, Lorena y los signos, los signos, a ver qué signos son Libra, Pisces, Tauro y Acuario Y ahora nos van a hacer escuchar algo, ¿eh? Para vos, ya las conoce todo el mundo Pero ahora las vamos a escuchar nosotros, bueno, empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Come on, come on! Please please me, oh yeah I got 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 please me. Oh yeah I got please you.. ¡Yeah!! fatto ya